¿A qué vecino? Se grabaron hasta aquí, graban los... ¿A qué vecino? ¿Qué antes de esto le caían a los vecinos, a los policías? Los policías pegaron. ¿Ya lo viste? Le están tomando la maya a uno. ¿Sí? ¿Le están pegando al vecino? Ahí está quiso correr, policía. ¿Y qué vecino? A los chicharroneros. ¿Y por qué? ¿Y su esposa? Ahí está ya, su esposa de uno, nada más. ¡A los veo! ¡A los veo! ¡A los veo! ¿De chucho? ¡Brazo, hermana! ¿Y por qué llevan? ¿Por qué llevan a la señora? ¡Vamos, no es car legends! ¡V WOW! ¡No nos vamos aportar los vecinos, señora! ¡Vamos, no nos vamos aportar los vecinos, señora! ¡Retírense! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!